El Saludo de la Producción Espírita, con muchísimos orígenes respeto, el partido de banda tremenda y el saludo de la población internacional. Los amigos de la Producción Espírita también, me dejó de hacer aquí a su gusto colaborar con usted. Muchísimas gracias por la confianza. A mí me da la gente de Taxco, esto es un momento muy especial. A mí me da la gente de Taxco. A mí me da la gente de Taxco, esto es un momento muy especial. ... Ok mi gente hermosa del Estado de México, Estado de Guerrero y todas las poblaciones que nos acompañan Así iniciamos con los temitas en este bonita jaripeo, en esta bonita tarde Tarde con frío, se vale bailar, se vale disfrutar, así que vamos a seguir con los temitas al ritmo de sol Mientras no inicie este precioso fariseo, dice así muchachos, seguimos con los temas ¡Y es la maquillada! 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 Música 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 Que se escuche el aplauso Venga el aplauso Si señor Gracias al ingeniero también Música Gracias Que se escuche el aplauso Son para los jinetes esos aplausos Bien Ahora voy a presentar al jefe de palomilla Por supuesto Mi copa vaquero De los invencibles de Coasusco Estado de México Regálenme otro aplauso por favor Cualquier cosa que pase Este salón es responsable De todo este gran compromiso Que hoy tenemos en esta bonita plaza Bienvenidos Bien mis amigos También vamos a presentar Cerrancho los devastadores Si señor Los toros sanguinarios Échenle el sol Mi banda Música Aquí está El equipo Los brazos El canto de los devastadores Si señor Que bonito Que bonito Dios Por haberme dado gusto y gusto A la gente de Llano Grande Que ya la Jaripeo me acompañó Entonces Se apagarán mis ojos Y empezaré a ascender En un cielo azul e infinito Tocaré tu puerta Y abrirás y me dirás Pasa hijo Tu boleto de entrada fue gratis Amén 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 Que me déjame un aplauso Y que me déjame un aplauso Y que me déjame un aplauso Si señor ¿Quiere? ¿Quiere miedo? Aprovechalo Aprovechalo Búscalo 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 Vámonos Mírate Abre En la primera oportunidad Que tenga Ahora Usted sabe cómo Usted sabe cómo Ahora Usted sabe Solamente Le vamos a dar La última oportunidad Búscalo 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 ¡Oiga! ¡Oiga, torre! Todo está listo, está metiendo la mano Prepárense a ver Otro toro sanguinario de los toros de los calones de Timal Guerrero México Aprovechalo Aprovechalo, aprovechalo Usted sabe cómo cuero de tu culo ¡Vuelta! ¡Yay! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡Este Timal Guerrero México! Aprovechalo Aprovechalo, aprovechalo Usted sabe cómo cuero de tu culo ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Yay! ¡École! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡Acomérense! ¡Acomérense! ¡No me pasen las dos estigas! ¡Aprovechalo! ¡Quieren lograr la jugada! ¡Aprovechalo para ellos! ¡Aprovechalo para ellos! ¡Aprovechalo para ellos! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta a esta pared, aquí sale! ¡Yay, yay, yay! ¡Yay, yay, yay! ¡Se va a quitarle! ¡Quítenselo! ¡Ahí va la carga de 100 para dos mil pesetas! ¡Hija! ¡100 pesitos para que ustedes se lleven! ¡Vamos! ¡Pulgue. ¿Qué es lo fantástico? Se suben al mejor de acero. ¡Al mejor de la cama ya brinado! ¡Todo está listo, todo está preparado! ¡Y vamos a ver! ¡Vamos a ver cuando se revienta primero! ¡Vamos a ver... ¡Fuelta! ¡Fuelta, Camerales, aquí sale! Bueno, ahí están, saludos cordial, ahí van dando vueltas Hasta allá arriba, hasta las ganas Acá de este lado, las ganas cerradas Y vamos a enviar un tembito romántico por aquí A la gente que se llama yo Bien, muchachos, que se acomode bien el guinete Que se acomode bien el guinete ¡Ya se prendieron las cámaras! ¡Ya se prendieron las cámaras! ¡Ábrelo! ¡Búscalo, plama, búscalo! ¡Ábrale la pierna, mía, que búscalo! ¡Búscalo! ¡Esperamos la salida a puertas! ¡Vamos, que no se desespera nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué está pasando! ¡Vamos a ver qué está pasando! ¡Hay que aprovecharlo, hijo! ¡Hay que aprovecharlo, hijo! ¡Abrelo! ¡Listo, listo, listo! ¡Abre la música, abre la música! ¡Aprovechalo! ¡Suéltas a ver, hermano! ¡Abrelo, aprechalo! ¡Abrelo, aprechalo! ¡Vuelta! ¡Vuelta, se fuera a la sentísa! ¡Vuelta, se fuera a la atincipätte! ¡Vuelta! ¡Vuelta, se fuera a la sentísa! ¡Vuelta, se fuera a la sentísa! ¡Vuelta, se fuera a la sentísa! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!